Está con nosotros el doctor Luis Gaite. ¿Cómo estás, Luis? Bien, muy bien. Un gusto saludarte. Bueno, especialista en nefrología. Bueno, pero hablamos muchas veces con vos con respecto al tema de la donación de órganos. Yo te preguntaba si este tema que por allí... El tema de las consultas. Claro, la promoción, porque se había anunciado que se promovió la donación de órganos en las elecciones, en las PASO. La verdad, yo donde fui a votar, nadie me preguntó si era donante de órganos o si pretendía ser donante de órganos. En tu caso, tampoco te pasó. Posiblemente. La información que tenía es que iba a haber como sitios de consulta, ¿no es cierto? Con respecto a la donación, que siempre es un momento donde toda la población en gran número concurre. Entonces es un buen momento para la promoción. Ahora, sería bueno aclarar, por enésima vez, pero no importa, para que quede claro el concepto, que desde la reforma de la ley de trasplante rige en la Argentina el donante presunto. ¿Qué sería? El donante presunto significa que, digamos, todos somos donantes, siempre y cuando no hayamos expresado nuestra voluntad de no serlo. Ah, correcto. Es decir, es un poco una negativa, desde una negativa expresa, ¿no es cierto? O sea, que todos en realidad somos donantes, salvo que nos hayamos expresado en contra. Entonces, como alguien puede tener una negativa, puede hacerlo a través de un acta personal, donde expresa que no es voluntad suya donar en el caso de que falleciera. Y la otra es que alguien ha llegado en forma testimonial, asegure de que la persona que podría ser donante, expresó en vida, aunque no haya dejado un acta, su posición con respecto a no donar. ¿Se entiende? Perfecto. O sea, más allá de que expresemos nuestra voluntad por él, sí es como una reafirmación, pero todos somos donantes. Yo creo que hay que tomarlo en este sentido. Siempre en nuestra cultura la consulta hacia la familia, en mí entender y entender de muchos es una cosa muy importante. Creo que no es que se tiene una posesión, ¿no es cierto?, de la corporalidad, pero de alguna forma el ser pertenece a sus queridos. Entonces, es como en un acto importante, la familia también debe estar presente, ¿no es cierto?, al menos en este momento convalidando la decisión de la persona fallecida, ¿se entiende? Salvo que esa persona haya en alguna forma expresado en el curso de su vida que no quería ser, lo cual es respetable también. Conclusión, más importante que inscribirse o no inscribirse, es que la gente que convive con nosotros en forma diaria, sepa claramente cuál es nuestra idea sobre la cuestión, porque serán consultados en última instancia por el sí o por el no. Bueno, está con nosotros el doctor Gaita y queremos aprovecharlo un ratito más, porque la noticia indica que Santa Fe es el tercer distrito del país con más donantes. Ustedes, bueno, ustedes lo comprueban en la clínica de nefrología, doctor. Sí, nosotros un poco somos, de alguna forma, depositarios de lo que la procuración de órganos logra, ¿no es cierto? Claro, de la decisión de donar. Claro, cuando los órganos donados están en un nivel óptimo, los trasplantes también están en un nivel óptimo. Claro, estaba viendo que el primero es Provincia de Buenos Aires en cuanto a la cantidad de donantes, el segundo, Capital Federal, y el tercer lugar para Santa Fe. Sí, pero si lo llevas por millón de habitantes, te vas a dar cuenta que primero está Capital Federal y segundo Santa Fe. Ah, mirá. Porque la provincia, claro, tiene gran volumen, tiene una población muy extensa, entonces al revés. Y ustedes, ¿qué transplantes están haciendo ustedes en la clínica? Bueno, nosotros tenemos habilitados los equipos de riñón, de hígado y de corazón, y la actividad más grande siempre es la actividad de riñón. Riñón, también de riñón. Así que incluso hemos aumentado mucho la cantidad de trasplantes en niños, gracias a Dios, que eso es una prioridad porque se empezó a poder adjudicar las donaciones por edades, ¿no? O sea, la gente de más de 60 años está yendo hacia receptores de más de 60 años y los menores de 18 o de 20 a los menores de 16, ¿no? ¿Qué cantidad de cirugía en niños? Y aproximadamente en porcentual en este momento. Claro, lo que pasa es que nuestra clínica, que tiene un desarrollo de nefrología infantil de hace mucho tiempo, se ha transformado en un centro de evasión del litoral muy importante. Claro. El doctor Palanira hace muchísimo tiempo que está trabajando en esto y, bueno, ya tiene un equipo, hay gente en nefrología pediátrica que está trabajando con él. Así que tanto Misiones, Corrientes, Chasco... Viene la Santa Fe. Claro, claro. Tiene menor aflujo al Hospital Garrahan y recibimos incluso todo lo que es los trasplantes pediátricos de Rosario, ¿no? En la zona de Rosario, que se derivan de la zona pública, del sector público a nuestra clínica. Es muy importante esto. Muy importante. Es muy importante. En volumen, digo, en general no pasa... Los médicos suelen no ser tan buenos marquetineros, ¿no? Sí, ¿qué es el marketing? Bueno, pero es lo que pasa, digo, cada uno en su función, digo, pero a veces es importante hacerlo conocer, darlo a... Sí, mirá, las veces que hemos visitado a gente, tanto en la Muni como a nivel provincial, siempre hemos recalcado eso, sobre todo a nivel municipal, tratar de aprovechar esa ventaja, ¿no? Que tiene Santa Fe. Y tratar de transformar Santa Fe en un sitio, digamos, un sitio amigable al trasplante, ¿no? Porque, bueno, hay gente que lo hace con mucho cariño, dedicación... Debe ser una de las ciudades que más se ocupa de este tema. Sí, sí. Si no, la más. Sí, sí. Yo te diría en porcentual y por millones de habitantes. Santa Fe tiene una ventaja con respecto a otras provincias, ¿no? Que tenemos una distribución adecuada en cuanto a cantidad de centros de trasplante por órganos y distribuidos. O sea, Santa Fe es como que no tiene la megalocefalia de Buenos Aires, donde hay una cantidad de centros que al fin termina siendo pocas cantidades de centros que hay, ¿se entiende? Se entiende. Santa Fe tiene hoy, a ver, déjame ver, cinco centros de riñón en toda la provincia. Hay dos centros públicos en la provincia, uno en el Hospital Cuyen, al cual también nosotros participamos, y otro en el Hospital Centenario de Rosario. Este, y tiene dos centros privados en Rosario, de riñón y uno acá. Tiene un centro de cardíaco en Rosario, en el sector privado, y un centro acá. Y uno de IGA, ¿qué te quiero decir? Que es lo habitual, ¿no? Por la cantidad de millón de habitantes, nosotros podríamos abastecernos de una forma completa, ¿no? Sí, sí. Digo, que es la idea. Yo creo que el trasplante debe ir a una perspectiva federal, ¿me entiendes? Pero bien, bien federal. Donde la misma procuración de la provincia pueda quedar aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos un déficit en hígado, porque la lista de los pacientes hepáticos se hace por gravedad, ¿sabes? O sea, en vez de ser por tiempo, compatibilidad. Ah, es por gravedad. Es por gravedad. Hígado. Exacto. Entonces, siempre los más graves se trasplantan antes. Pero ocurre que en esa situación Santa Fe tiene que enviar una cantidad, por decirlo, ¿no? Van a seres humanos, lógico. Pero digo, sale una cantidad de hígados y de corazones de Santa Fe que van hacia otros sitios por una cuestión de urgencia. Seguro. Y las mayores listas, lógicamente, están en Buenos Aires. Entonces, hay mucha mayor cantidad de exportación de órganos de Santa Fe a Buenos Aires. Bueno, ¿qué sería lo lógico? Pero, y es difícil, ¿no es cierto? Decir, hay un ser humano, no, pero también es una cuestión de equidad, ¿no? Sí, 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 sí. Equidad en el que queda acá y también tiene riesgo, ¿no es cierto?, de no recibir un trasplante porque se fue, ¿no? Es una cuestión sensible, ¿no? Cosas que pasan, cuánta gente que tenemos que por ahí desconocemos y que andan por el mundo representándonos, ¿eh? Sí, y con éxito también, ¿no? Absolutamente. Me da muy bien. Claro que sí, claro que sí. Bueno, en medicina también. Sí, en todo, ¿viste? Los argentinos... Esta historia que te cuento es muy conocida, ¿no? Uno que conoce esta pasión de las esculturas, en realidad se hizo para el primer congreso internacional de trasplante. Qué bárbaro. Fue donde los franceses tenían una gran delantera, entonces pidieron algo, como voy a decir, son dos manos derechas. Una mano le está dando una mano a otra persona. ¿En trasplante los franceses van adelante? Sí, ellos fueron pioneros en realidad, ¿no? Ahora la cosa se ha emparejado mucho y como es una actividad que requiere un gran compromiso comunitario, España ha hecho un gran avance porque la donación, hoy el modelo español es un modelo absolutamente imitar, ¿no? Claro. Simplemente como para terminar, en el país hay lista de espera 7.900 personas. En Santa Fe están a la espera de un órgano 570 pacientes y 43 aguardan por tejidos. Como para tenerlo en cuenta. Así es. Bueno... Gracias, doctor. Un gusto, como siempre. Muy bien.